Ustedes, todos juntos, seguimos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año para transformar la Argentina. Lo único importante es saber y tener el convencimiento de que estamos todos los días transformando la realidad en favor de los que menos tienen. Con obras concretas, con acciones concretas, con políticas de gobierno y con coraje de perder el miedo a aquellos que se creen muy poderosos y entender que en la Argentina, con Néstor y Cristina, todos valemos lo mismo. Sigamos compañeros, sigamos construyendo, sigamos trabajando con obras, con definiciones, con políticas, con acciones para terminar de consolidar esa Argentina grande, justa, libre y soberana por la que tanto peleamos y que hoy, entre todos, estamos construyendo. Esta circunstancia de estos... ¿Cuántos pesos en obras son, José? 1.900 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires, en obras, en cloacas, en escuelas, en SIC, en fin. En todas las expresiones que cada uno de ustedes priorizó y que nosotros tratamos de interpretar y llevar adelante entregando hoy estos acuerdos que significan recursos, que significan obras, creo que es el mejor homenaje a Néstor Kirchner, que es el fundador de este proyecto y fundamentalmente el principal convencido de la necesidad de proceder a la transformación de la infraestructura argentina como herramienta para la transformación y la inclusión social en el país. La convicción de nuestra Presidenta, esa obstinación que tenemos todos nosotros en llevar adelante este modelo, este proyecto, por supuesto, buscando en forma permanente el apoyo del pueblo argentino y de cada uno de los vecinos de sus localidades, es lo que va a hacer a este modelo un modelo en permanente progreso y continuidad y fundamentalmente triunfante en los comicios de este año. Más allá de pedir esto por la necesidad de la continuidad del modelo y del desarrollo armónico y en profundidad de este modelo de transformación, es fundamental tener presente que este año y después de lo que vimos la semana pasada debemos trabajar con todo para que el triunfo del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre sea rotundo. Gracias.